Se hizo realidad después de 25 años una plazuela muy hermosa en este barrio de Los Pangales donde ellos nos mencionan era criadero de mosquitos, era un basural, había gente malviviente y hoy hemos convertido en una plazuela con parque incluido con iluminación para que la vecina, los vecinos, la familia, los abuelitos, para que estén presentes y vemos, miren, en plena inauguración vemos altísima gente, hartos abuelitos, hartos niños y bueno, eso es lo que importa, no trabajar por esos niños sin pedir nada a cambio simple y sencillamente para que estos niños, la gente, las familias guarneñas disfruten y también los cuiden, que nosotros lo hacemos ahora, cariño esta placita, créanme que lo hacemos de todo corazón, está en el corazón de Guarnes está en el centro de Guarnes y bueno, pues, que disfruten toda la familia Está muy bonito, muy ubicado, pero agradecemos al señor alcalde que nos ha dado este espacio más así tanto para el barrio, para los niños, para las personas mayores, para que ellos descansen y agradecidas por todo esto Carlos Montaño, alcalde